La imagen se repite un año más con los patriotas de Nueva Inglaterra y su legendario mariscal de campo Tom Brady como el invitado permanente en el Super Bowl que en su edición LI enfrentará a Jared Goff de los Rams de Los Ángeles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Este domingo 3 de febrero, 75.000 personas se darán cita en uno de los mayores espectáculos del mundo del deporte y con el que el veterano Tom Brady buscará conseguir su sexto anillo, que lo colocaría como el jugador con más títulos en la historia de la NFL. Deportes esto y más son algunas de los datos que debes conocer de esta franquicia que sin duda dará muchas sorpresas y aquí te las compartimos. 1. Los patriotas con Tom Brady y el entrenador Bill Belichick al frente, se convirtieron en la tercera franquicia de la historia en llegar a 3 Super Bowls seguidos 2. Sean M. Cevai, de los Rams, es el entrenador más joven, 33 años que ha conseguido estar en un Super Bowl 3. Belichick tiene 30 victorias en partidos de play-offs, más que las que lograron los Bill Walsh, con los 49ers de San Francisco y Don Sulacón. Los delfines de Miami, combinados 4. Tom Brady tendrá 41 años y 184 días de edad, durante el Super Bowl 53. que será el noveno que dispute en su brillante carrera y romperá su propia marca, que estableció en el Super Bowl 52 cuando jugó con 40 años y 185 días de edad. 5. Bill Belichick dirigirá por novena vez en un Super Bowl a los patriotas de Nueva Inglaterra, en busca del sexto título de campeones. 6. Los Patriotas serán el equipo que más Super Bowl ha disputado al registrar 11, 1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 7. 7. Los Patriotas y los Broncos son las franquicias que más derrotas tienen en el Super Bowl, 8. Tom Brady ha sido, 4 veces MVP del Super Bowl, 2002, 20.204, 20.205 y 20.217. 7. Los Patriotas y los Broncos son las franquicias que más derrotas tienen en el Super Bowl.